Bueno, yo coincido con la postura de la Secretaría de Educación. En los últimos tiempos se han incrementado el contagio, no solamente en maestras y maestros o los trabajadores de la educación en general, sino también en alumnos y alumnas. Yo creo que esta medida que hace el Secretario de Educación es muy oportuna. Es más, yo iría más allá. Incluso prevenir en el regreso posterior a las vacaciones, prevenir nuevamente las clases presenciales, con la finalidad de que, a base en las reuniones familiares que van a tener, posiblemente también se vuelvan a dar brotes de COVID y prevenir de perder unos 15 días más entrando en las vacaciones. Pero yo coincido propiamente con esta decisión de la Autoridad Educativa. Es muy importante las clases presenciales, ya lo hemos comentado en otras entrevistas en este sentido, pero hoy por hoy creo sumamente importante y oportuna la decisión de la Secretaría de Educación. En cuanto a los administrativos, porque es algo también que tenían preocupados, si administrativos estarían o no estarían. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Bueno, las medidas de prevención son para todas y para todos. Aquí la importancia de la suspensión es propiamente para evitar las aglomeraciones con alumnos y alumnas, sobre todo también con el mismo personal educativo. Pero pues aquí la dinámica escolar tiene que continuar, tiene que continuar. De hecho, las maestras y los maestros no es que ya se queden en sus casas. Finalmente muchos de ellos tienen que estarse presentando a los centros de trabajo con las medidas preventivas para poder estar continuando con las clases de manera virtual y de igual manera el personal administrativo y de apoyo. Perfecto. ¿Un mensaje para padres de familia? Bueno, el mensaje para los padres de familia sería seguir reforzando estas medidas de prevención que aún con estas fiestas decembrinas nosotros reforcemos estas medidas propiamente, no bajemos la parte que continuemos con el uso de cubrebocas, con el gel sanitizante y con todas las medidas preventivas que la propia Secretaría y los protocolos se han instruido.